hola y bienvenido al canal de tony aquí estoy disfrutando y jugando al dragón el resurgir de mema continúo trabajando en el pueblo vikingo recolecto ese paquete misterioso para ver que me otorgan tres novatos de atronador tres novatos de groenkel un élite de nether mortífero cinco millones de veces una runa un objeto defensor 5 millones de madera y 10 runas ojo que ya tengo 500 millones en la leñera totalmente llena vamos 50 por ciento de posibilidades de que gusano de fuego sea titán se escapa la posibilidad me cachis en la marsala 4 millones y 120 mil veces y me gasto el doble en que vuelva al santuario de balca durante cinco horas y media y sigo sin vaciar la leñera manteniendo los 490 millones de trozos de leña a ver por aquí que está atronador al nivel 51 es otro de los que quiero subir a titán pero de momento va a tener que esperar no puedo mandar a dos dragones a balca tengo en las colecciones del vestibestia del robahuesos de colección de muerte verde terror nocturno colección de ala eterna voy a buscar esos cascos pero ojo no nueve horas ni siete horas quizás cinco con costa escalofrío de gratis nada más que comprar un peine por 600 de madera en el botín de johan trueque y mientras que hago si es que sólo puedo recolectar peces y como me descuide tampoco esto se está llenando y no quiero tirar recursos ni tampoco perderlo claro nueva oportunidad para que el gusano de fuego sea titán hombre venga ya que hay 50% de posibilidades nuevamente quedó fuera por muy poco me llevo ahora 55 runas esto me da una pequeña alegría y me gasto 9.250 mil maderas de nuevo cinco horas y media te espera este gusano de fuego que está haciendo sudar tinta bueno dos cascos de vikingo para mandar a la colección a la eterna buscándola aquí mira todavía faltan bastantes recursos para conseguir ese terror nocturno retoño de nuevo desventado se pondrá a trabajar en la búsqueda de esos cascos y de nuevo por cinco horas veinte minutos a la costa escalofrío me puedo ver menos 4 30 a los páramos desgarradores de gratis por supuesto y es que parece mentira lo rápido a pesar de que son seis horas que se regeneran los paquetes misteriosos nuevamente cinco novatos de pesadilla monstruosa cuatro novatos de leña tor y un novato de screen para la saca más cinco millones de peces 10 millones de peces tres runas un colectivo defensor y cinco runas no vinieron maderas a bien así no pierdo recursos bueno 21 horas 25 minutos para que salga el planea mareas del criadero que más puedo hacer dios santo si te me quedan 49 millones para llenar la cubeta 49 millones de peces y me quedan 17 millones de madera para llenar la leñera por aquí está atronador me capote a buscar peces es que no sé qué hacer a ver las misiones amigos que me quedan 170 mil veces que conseguir con el atronador bueno ya van quedando menos para completar esa misión de él por otro lado aquí en el centro de mema recojo también está escaldrón al nivel 86 sería interesante subirle hasta el nivel 100 pero de momento también habría que mejorar supongo la academia y eso lo puede entrenar hasta el nivel 85 creo para luego lo miro ahí está el tifúmero al nivel 58 y el leñador 85 es muy importante que aunque tenga prácticamente llenar la cubeta la leñera los dragones sigan yendo a buscar recursos nueva oportunidad para el gusano de fuego quiere ser titán pero le está costando un montón bueno más más a mí hoy parecía que se paraba en la zona amarilla más peces para la cubeta y pudo gastar nuestros nueve millones 250 mil otro intentito más para que el gusano de fuego sea titán desdentado está de vuelta trabajamos su alforja trae sólo 38 mil veces voy a traído runas o quizás cascos vikingos a mandarle a esa búsqueda que no pare de trabajar desdentado me faltan ocho cascos de vikingo y los quiero no sé cuántos viajes tendré que hacer pero aún así ese terreno nocturno retoño me quiero en mi poder le mando nuevamente de gratis cinco horas veinte minutos y ojito al tanque de misterioso gratuito que viene por allí para entregarme cinco novatos de skrill más cartas cuatro novatos de pasaría voladora más cartas una línea de compañero ascendente un objeto defensor cuatro runas cinco millones de pescado y atención el huevo de planea marea raro no me lo puedo creer el planea marea raro justamente es el dragón que tengo en el criadero hola pero si parece un monstruo marino más que un dragón es el cruce de un caballito de bar con una foca bueno 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 bonito planea mareas conseguido voy a colocarlo a ver cuánto tiempo queda para que eclosione el huevo del planea mareas que tengo en el criadero no lo puedo creer no me lo puedo creer antes de siete horas y voy a tener dos planea mareas raros bueno pues sí hasta que llegue un momento en el que como no quiero repetidos alguno tendré que soltarlo pero bueno por tener un planea mareas al nivel uno no pasa nada y el otro ir mejorándole de nivel poco a poco a ver dónde colocó este planea mareas creo que ya tener que hacer el hueco o quitar alguno para poner a este momento le mando al hangar pues es lo que te digo caballito de mar tiburón dragón foca es una mezcla una mezcla muy bonita por cierto felicidades a los diseñadores del planea mareas nos salimos de lo normal y eso siempre es de agradecer voy a quitar a este gron que el de goti para mandarle al hangar y ahora del hangar sacar a ese planea mareas que es en definitiva yo creo que me voy a quedar que ha salido siete horas antes porque me da tiempo a alimentarle un poco voy a buscarle estar abajo del todo rápidamente busco los de nivel uno pues justamente ahí está ese planea mareas azul para llevarle al poblado a la superficie de este pueblo vikingo tiene hueco le dejo ahí y a ver que vas a crecer a nivel 3 pegas el estirón toma pececitos bien ahora ya es más bonito como justamente la foto de la izquierda nivel 3 para el planea mareas voy a esperar a que salga el otro planea mareas del criadero y luego ya veré que hago con ellos 6 horas después regreso al juego tengo ya desdentado en casa tengo el paquete misterioso también por recolectar y por supuesto saco al planea mareas del criadero segundo planea mareas en un ratito no le voy a echar pobrecito que este me costó lo suyo y fíjate le mando al hangar para que se esté un rato ahí el hombre ha costado y esté tranquilo también he subido de nivel al compañero ascendente nivel 10 de alimento para que llega hasta el nivel 12 y se desbloquee la habilidad de luchar y defender mema pues ahí tengo ese planea mareas también es raro y por lo tanto repetido desgraciadamente pero bueno más vale tenerlos repetidos que no tener ninguno me voy hacia la derecha veo que está echando es una siestecita acuática el planea mareas de nivel 3 y bueno pues voy a decidir algo que es duro pero sencillo a la par venga me voy al hangar lo abro voy a buscar el planea mareas y para que no sufra voy a soltarlo si voy a soltarlo a nivel 1 a ver lo libero 5 millones de pescado me va a llenar la cubeta pues no le puedo soltar de momento habrá que hacer alguna cosilla más pero eso será más adelante porque ahora voy a descansar espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque aquí seguimos jugando investigando los dragones al resurgir de mema hasta luego